Sí, 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 muy complicado resultado, digo, hay que levantar la cara, sí, momento duro, momento complicado, nos lastimó obviamente la cantidad de goles, la forma y bueno, mañana es un día diferente para levantarnos y seguir chambeando. Sí, Carlos, por ahí en Mazatlán parece que, bueno, llega una seguidilla por ahí de buenos resultados, ¿crees que con estos partidos sin ganar, pues han dado pasos atrás en lo que venían haciendo? Sí, por supuesto, después de un triunfo de visita, obviamente que se busca seguir ganando, sobre todo aquí en casa, y bueno, ya son cinco resultados que no se puede conseguir la victoria, pero bueno, después de esto toca sentar cabeza y bueno, reconocer todo lo malo que se hizo porque la realidad es que no hay nada rescatable el partido de hoy, nada, y como te comento, a dar la cara, en los momentos malos también hay que salir y dar la cara y decir las cosas como son y hoy es ese momento. Oye, ¿qué decirle a la afición? Porque tú viste, o sea, que salió muy molesto. Sí, bueno, ellos están en su derecho de exigir, ¿no?, exigir resultados, pero bueno, a final de cuentas somos un equipo, y eso incluye también al aficionado, no le reprocho nada, no reclamo nada, pero bueno, sí, como jugadores también somos personas, ¿no?, y se busca obviamente que el apoyo y que en las buenas y en las malas, así es esto, ¿no?, y bueno, ya nos tocarán buenas para que lo puedan celebrar. Oye, Carlos, sabemos que, bueno, el futbolista siempre es políticamente correcto, ¿no?, pero ¿cuál es tu sentir? Porque la afición en realidad pareciera que apoyaba a nuestro equipo y creo que así como a ustedes les exigen los resultados, pues bueno, también creo que ustedes como seres humanos, ¿no?, Sí, de cierta manera lo que más me deleba obviamente es el resultado, es los cinco goles, nunca, nunca, bueno, al menos en mi carrera no los había recibido, bueno, hoy me toca hacerlo, y nada, hay dos opciones, ¿no?, el quedarse a llorar y el quedarse a ser las víctimas y decir que nos abuchearon, o simplemente mantener el silencio, trabajar y ya enfocarnos en Puebla que es el próximo rival y es en casa, entonces, sí, muy doloroso, hay que reconocerlo, me lastima, me duele y bueno, pero es parte de la vida, ¿no?, porque como te comento, hay momentos buenos, hay momentos malos, pero pues es, hay que vivirla. Ricardo, bueno, por último, de mi parte, por ahí la afición también, pedía la salida del técnico, ¿cómo se quedan ustedes en el vestidor?, ¿qué hablaron con él?, ¿qué habló con ustedes?, ¿cómo está el equipo con el técnico? No, nadie se baja de este barco, como te comento, yo sigo confiando al máximo en todos mis compañeros, sigo confiando obviamente en el cuerpo técnico, por supuesto, sí, le digo, se acumulan muchas cosas, obviamente que detona un resultado muy negativo y, como te comento, no hay nada que rescatar el día de hoy, hoy simplemente no estuvimos en la cancha, Toluca estuvo, pero bueno, hay que buscar la manera de revertir esta situación y aunque se escuche trillado, la única manera es con el trabajo de día con día. El conflicto ahorita, Carlos, que valora toda su responsabilidad, que es la familia, el mal resultado, ¿qué opinas de esto? Sí, pues es el discurso, pero al final de cuentas somos todos, los que estamos adentro, los que estamos afuera y bueno, ¿qué más te puedo comentar? Estamos dolidos, por supuesto, y quedan las dos sopas, levantarse o simplemente quedarse ahí como uno más. Así es la vida, es parte de los buenos y malos momentos, hemos vivido buenos e increíbles momentos con ellos y bueno, hoy les toca también ese mal sabor de boca, bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder revertirlo.